Objeto. SCP-2010. No hay S.F.O.M. Clase. Seguro. Procedimientos de contención. SCP-2010 debe ser guardado en el sector 3-242 en el segundo estante de la bóveda de almacenes seguros 4, a menos que se emplee para pruebas. Las pruebas serán llevadas a cabo por personal de clase D, y el resto del personal no podrá observar a SCP-2010. Descripción. SCP-2010 parece ser un teléfono celular manufacturado por Apple Company. La pantalla lleva la frase prototipe rayada sobre su cobertura. Las OS, son extremadamente grandes. No hay emblemas sobre SCP-2010, como se observan comúnmente en teléfonos de marcas semejantes. SCP-2010 carece además de fuente de alimentación y no opera correctamente. Cuando un sujeto toca a SCP-2010, el tema Can't Take My Eyes Off You The Walk Of The Earth se reproduce a través de métodos no documentados. El sujeto deja caer a SCP-2010, una vez el tema se reproduzca y se ha comprobado que cae sobre los altavoces en todos los ensayos. No se mueven de ese lugar a menos que el tema haya acabado. Después de que el tema concluya, el sujeto ya no puede comprender el concepto de ojos. Cada vez que el sujeto tenga un ojo al alcance perceptor, verá un área despejada o vacua. Todos los sujetos de prueba han rechazado el hecho de que poseen ojos. Anexo 2010-01. SCP-2010 fue recuperado bajo una nota que declaraba. No despachar a la manufacturera. El objeto no opera como se esperaba. Hay que arreglar los problemas homófonos. Porque no tenemos un problema por lo de los ojos, ¿no? Ese fue un gran error que será enmendado. Solo queremos que el condenado personaje sea expulsado de nuestro plano real. Ese fonema anacoreta fue la fuente de nuestro estertor y nuestra causa no puede descansar. Hay que enterrar a nuestro oponente lejos de este lugar y dejar que el cosmos no sea dañado más. El consuelo de la paz vendrá pronto, hermano. El mundo debe escuchar nuestra balada de protesta. La orden de las cuatro vocales ganará. Perfecto Crowley. La orden de las cuatro vocales ganará. Elan de las cuatro vocales ganará. La razón de las cuatro vocales ganPrime. Gracias por ver el video.